en arte y sociedad, en la historia de México, y nos toca ahora ver las ideas en el siglo XIX. Si me recuerdan, soy Ponciano Murillo, y bueno, me he estado yo encargando, tanto en la parte prehispánica como en la parte no hispana, como de la ideología, de las creencias, de las ideas, de la religión. Y bueno, nada más quisiera antes de entrar a lo que hoy nos toca, que son precisamente las ideas en el siglo XIX en México. Darles este aviso, me pidió Ana Pornoy que les avisara de principio que la sesión que a ella le tocaría del 4 de noviembre, Política y Economía de México en el siglo XX, la voy a dar yo en lugar de ella. El calendario sigue igual, nada más vamos a cambiar ella y yo el tema, podríamos decir, Ana no va a estar en esa semana aquí, entonces hicimos ese cambio. Entonces, yo voy a estar con ustedes el próximo 4 de noviembre, con Política y Economía de México en el siglo XX, y Ana va a estar con ustedes el 18 de noviembre, con ideología, visión filosófica y religiosa de México en el siglo XX, que era lo que me hubiera tocado a mí. Entonces, el calendario sigue igual, simplemente yo voy a tomar el tema de Política y Economía de México y Ana la cuestión de ideología y cultura en el siglo XX, ¿verdad? Como quiera, se los vuelvo a recordar al final, porque sí me pidió mucho Ana que se los subrayara. Bueno, entonces estamos en este Diplomado de Arte y Sociedad en la Historia de México y estamos en el tema de ideología, visión filosófica y religiosa, época moderna. Lo primero es, ¿qué se entiende por época moderna? A veces hay una confusión porque pensamos que modernidad es lo actual, y bueno, no, para la filosofía y para la historia y para el arte, para las ciencias humanas podríamos decir, modernidad es un concepto muy específico que cubre, por ejemplo, para la historia un largo periodo, casi 500 años, que va del Renacimiento hasta antes de la Primera Guerra Mundial, 1400 hasta 1900. Esto en el horizonte europeo, en el horizonte de Europa, de los Estados Unidos y de las zonas que influyen los europeos, que básicamente es, en este caso, América Latina, podríamos decir. Pero muy en particular para México, modernidad se va a circunscribir a un periodo todavía mucho más pequeño, prácticamente un siglo, que es el siglo XIX. Entonces, estamos hablando que si para Occidente la modernidad va de 1400 a 1900, para México va de 1800 a 1900. ¿Y qué es la modernidad para México? Pues no es la vivencia de la modernidad en realidad, porque todavía se discute si México es moderno, pero es el intento de ser moderno, eso que ni qué, ¿verdad? El siglo XIX es un siglo de intento de modernización, y aunque a lo mejor nos choque un poco en nuestra mente, el hombre moderno por excelencia, pues va a ser Porfirio X, ¿verdad? El porfiriato no es otra cosa más que una dictadura de la modernidad. Es una paradoja, pero es una paradoja que se entiende muy bien, es una paradoja esto de la dictadura y de la modernidad, porque se supone que la modernidad es libertad, ¿verdad? Se supone que la modernidad es progreso, riqueza material, por un lado, y por otro lado, libertad social, capitalismo, economía de mercado y democracia, liberalismo, eso es la modernidad, esos son los fines de la modernidad. Y es curioso que nosotros digamos que el hombre moderno por excelencia o la figura pública moderna por excelencia en México es el dictador Porfirio X, ¿sí? Pero vamos a tratar de entender esto, porque en los países de América Latina, países tradicionales, ¿sí? Con una estructura tradicional muy enraizada, muy fuerte, la modernidad no se podía dar más que a través de una dictadura, ¿sí? Una dictadura que en realidad era una dicta blanda, no era un autoritarismo fuerte, sino un autoritarismo, digamos, light, ¿sí? La dictadura porfiriana realmente fue una serie de pactos y de negociaciones, claro, se usó la violencia también, pero como última ratio, como última arma. La prima ratio, lo primero que se usó fue la negociación y lo hizo muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces, la modernidad en México es de 1800 a 1900. Siento así como más específicos, pues sería de 1810 a 1910, es decir, va desde el arranque de la lucha de la independencia con Miguel Hidalgo en 1810, hasta el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Como quieran nos dan 100 años, ¿verdad? 1810, 1910. Específicamente, ¿qué se incluye? ¿Qué hechos históricos se incluyen en este siglo XIX mexicano que básicamente se identifica con la cronología de un siglo? Recordemos que a veces hay siglos históricos muy cortos y hay siglos históricos muy largos. Por ejemplo, el siglo XX se dice que es muy corto, al menos en Occidente. Va de 1914, la Primera Guerra Mundial, a la caída del Muro de Berlín, 1989. Ese es el siglo XX, ¿verdad? O sea, a partir de la caída del Muro de Berlín ya vivimos algo diferente, ya entramos al siglo XXI, ¿verdad? Bueno, pero el siglo XIX en México coincide cronológicamente con lo que es un siglo, 100 años prácticamente. ¿Qué eventos son importantes ahí y que vamos a ir revisando nosotros desde la perspectiva ideológica, desde la perspectiva de las ideas? Recordemos que estamos usando aquí ideología en términos muy neutrales, ¿sí? ¿Qué es la ideología? Las ideas que se sustentan en un momento dado en una sociedad. Los eventos importantes son, primero, la lucha por la independencia, que aunque tradicionalmente se marca su inicio en 1810, bueno, los historiadores saben y debemos saber que en realidad se inicia en 1808. Y para propósitos de las ideas, de la ideología, 1808 es fundamental, ¿sí? Ahorita vamos a entender o ver por qué o recordar por qué. Otro, esta lucha por la independencia va de 1808 hasta 1821, ¿sí? La consumación de la independencia se da en 1821 de una manera muy diferente a como se da en América del Sur. En América del Sur la independencia se gana en los campos de batalla, ¿sí? Y acá, en Nueva España, en lo que va a ser México, se gana a través de la negociación, ¿sí? Ya por ahí se prefiguraba el PRI, ¿verdad? Con Agustín de Iturbide. Es una estructura, es una estructura que tenemos los mexicanos, saber negociar. Eso es algo muy bueno, ¿sí? Claro, implica a veces, como decía Obregón, dar cañonazos de 50 mil pesos. Sí, claro, pero esa es la negociación en la historia, en la política y en la sociedad. No hay que asustarnos, no hay que asustarnos de ello, ¿no? Entonces, tenemos ese primer evento. Un segundo evento muy importante, la formación del nuevo Estado, ¿sí? México se independiza, pero hay todo por hacer, ¿sí? O sea, hay que inventar el país, ¿sí? Y lo primero que hay que inventar, pues es el Estado, el monopolio de la violencia, ¿sí? Y esto va a ser muy duro, esta experiencia va de 1821 hasta 1857, e implica que se cumpla la profecía del Padre Mier de perder la mitad del territorio, ¿sí? No más de 25 años de haberse fundado el país, ¿verdad? Recordemos ese discurso de las profecías de 1823 en el Congreso en la Ciudad de México, donde el Padre Mier decía, si nos organizamos con una república federal donde el gobierno central sea débil, las fronteras no van a estar cuidadas y las fronteras van a ser invadidas. Y no doy más de 25 años, decía el Padre Mier, en ese famoso discurso, para que México pierda la mitad de su territorio. Dicho y hecho, 1848, esto lo dijo en 1823, sumemos 25 años, 1848, el Tratado de Paz y Amistad, Guadalupe Hidalgo, México-Estados Unidos, México reconoce la pérdida de la mitad de su territorio, ¿sí? Esta formación del nuevo Estado va a conmocionar, va a ser un shock para la élite, una élite muy frívola, ¿sí? Que jugaba a tener ideas, que jugaba a… Me siento en la silla presidencial yo y luego tú, y jugaba a las constituciones. Lo estoy diciendo yo también un poco frívolo, pero bueno, me parece que Santana es el hombre que representa esta época, ¿sí? Hay muchos Santanas en esta época, pero Santana es, digamos, la frivolidad pura del criollismo que juega a formar un país y que pierde por ser frívolos, ¿sí? Ya después no vamos a tener presidentes así, ni hombres públicos así. Juárez no es nada frívolo, ni Díaz, ni Cárdenas, ni Salinas, ni… póngale al que quieran. Bueno, bueno, hasta el siglo XX, ¿ok? No entremos en detalles, ¿ok? Hasta el siglo XX y después… después no es historia, está muy reciente, ¿ok? Está muy reciente. Vamos a salirnos así, ¿no? Bueno, luego de esto, de esta formación del nuevo Estado, viene un periodo de 10 años, una década terrible, una lucha entre la élite liberal y la élite conservadora, ¿sí? Una lucha a muerte, literalmente hablando, porque los perdedores son fusilados en el Cerro de las Campanas, en junio de 1867, y con eso se cierra, ¿sí? Esta lucha terrible entre liberales y conservadores de 1857 a 1867. Parte de esta lucha se le denomina la guerra de reforma, reforma en sentido religioso, la reforma, que ensangretó los campos en Europa, Alemania la devastó, la guerra de 30 años, en México fue terrible, fue terrible y es como se fundan los países con sangre, es como se fundan las ciudades de acuerdo al génesis, ¿verdad? Caín mata a Bel y Caín es el fundador de ciudades, ¿sí? La violencia es necesaria, se dice, dicen los antropólogos sociales, para la fundación de comunidades, ¿sí? tenemos figuras que dicen que mi sangre sea la última que se derrame por este país y por esta nación, bueno, en general están escribiendo una parábola, la parábola de la fundación de ciudades, de naciones, de imperios, de comunidades y esto es muy antiguo, es una estructura, digamos, una estructura social, ¿no? Y finalmente, el último evento es el liberalismo triunfante, los liberales ganan, ¿sí? Los liberales quieren dialogar, pero la paradoja es que ganan y se quedan monologando, ¿sí? Destruyen al enemigo, lo destruyen y entonces el liberalismo cuando surge como única opción es una paradoja porque el liberalismo requiere interlocutores, pero si no los tiene el liberalismo se vuelve un monólogo y desemboca en las tiranías y en las dictaduras. A veces dictaduras ilustradas como la de Porfirio Díaz, ¿sí? que tiene una parte luminosa muy fuerte, pero no deja de ser una dictadura, ¿sí? Tal vez una dicta blanda, pero tiene que ser un autoritarismo. Bueno, este liberalismo triunfante va a ser desplegado por dos grandes figuras, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Entonces, en términos de ideología, la modernidad mexicana, en términos de ideas, ¿sí? en términos de ideas, en cuatro momentos esenciales. Primero, el encuentro del absolutismo y del pactismo en la independencia. Esto es vital, esto es vital entenderlo, porque va a permanecer hasta ahorita, ¿sí? Esto es muy importante. Un segundo punto, el encuentro del liberalismo y el conservadurismo a mitad de siglo. Pongo ahí 1848 porque es el año del shock, el año en que la realidad le recuerda a la élite frívola criolla mexicana que no se va a jugar a las naciones. Un tercer encuentro, un tercer momento cumbre de las ideas es el encuentro de este liberalismo triunfante, de los juaristas y posteriormente de los porfiristas con la realidad tradicionalista del país. No basta con el discurso o de ser moderno. El curso es tradicional y cómo lo cambiamos. Una cosa es lo que se dice, el discurso, y otra cosa es lo que se hace, los hechos, el curso. Entonces aquí nos enfrentamos a un grave problema al cual se enfrentó toda Latinoamérica y que se enfrentó un poquito antes el mundo latino en Europa y que se enfrentó un poco después el tercer mundo. Cómo modernizar sociedades tradicionales, cómo modernizar sociedades donde la tradición está muy, muy enraizada, donde la religión es muy importante, la región es muy importante, donde la sangre, la familia es muy importante, donde los actores colectivos son muy importantes, ¿en detrimento de qué? Del individuo, que eso es lo que se realza y se subraya cuando se habla de la modernidad, el individuo, los derechos individuales, el átomo social, cuando en la tradición, en las sociedades tradicionales, vamos a tener sociedades colectivas, comunitarias, que funcionan muy bien también, a veces el discurso moderno desdeña a la tradición, porque dicen que no es rica, que no se respetan cosas, el mundo tradicional también puede progresar, hay muchos ejemplos, por ejemplo, Japón, Japón se modernizó, pero respetando la tradición, el mundo del pacífico asiático, es un mundo que modeló la modernidad respetando sus tradiciones, y en América Latina no, los modernizadores chocaron con la tradición, hubo excepciones, Juárez, Porfirio Díaz son excepciones, ahorita vamos a ver en qué sentido, y finalmente tenemos el despliegue del positivismo comptiano de Augusto Comte, este gran pensador francés, 1850, que va a influir muchísimo en México, y va a dar origen a lo que llamamos los científicos, el gobierno de la técnica, de la ciencia, el gobierno de la sociedad en base a la ciencia, en base a la técnica, bueno, el positivismo también va a tener un desencuentro, aquí no un encuentro, un desencuentro con el liberalismo triunfante, y que en cierta manera este desencuentro entre un positivismo que podríamos decir que era hijo del liberalismo y el liberalismo imperante, este desencuentro va a explicar la revolución mexicana, ¿verdad? recordemos, a veces pensamos que la revolución mexicana es un hecho social, y claro que lo fue, pero se inicia siendo un hecho político, un hecho político muy sencillo, ¿quién iba a suceder a Porfirio Díaz? Ya era un hombre de 80 años, ¿quién lo iba a suceder? Ese es el gran problema político, la sucesión, las democracias pues muy fácil lo resuelven, con elecciones libres, periódicas, no hay ningún problema, pero los demás sistemas no, ¿quién sucede al rey? ¿quién sucede al tirano? ¿quién sucede al dictador? ¿quién sucede al hombre fuerte? ¿quién sucede al salvador del país? ¿quién le va a suceder cuando se muera? Entonces, las democracias tienen esa ventaja, no hacen tanta laraca, simplemente se decide, bueno, el que tenga más votos, punto, ¿verdad? Se hacen elecciones libres, periódicas. Bueno, para estos temas, estos temas, ah, chihuahua, no le moví aquí, perdón, díganme, por favor, ok, para estos temas se recomienda la siguiente bibliografía, ¿sí? Por ahí deben tener una guía, ¿verdad? Más o menos, es de ustedes, la pueden obviamente subrayar, anotar, lo que ustedes gusten, ¿no? Para estos temas se recomienda la siguiente bibliografía y empiezo, bueno, lo puse por orden alfabético, pero vaya, en este caso, yo hubiera empezado con este, aunque no fuera por orden alfabético, Ignacio Manuel Altamirano, este gran escritor de origen indígena, liberal, ¿verdad? Esta es una novelita que les recomiendo, es espléndida, La Navidad en las Montañas, aquí es el encuentro, el encuentro imaginario de lo mejor del liberalismo con lo mejor del conservadurismo, cuando terminamos de leer esta pequeña novela de Altamirano, decimos, ah, pudo haber sido así, ¿verdad? que hubiera un enlace positivo entre los liberales y los conservadores y este país hubiera sido distinto, ¿sí? Es una posibilidad todavía de negociar, de no destruir al otro, de respetarlo, ¿verdad? Y esto nos lo muestra Altamirano de una manera magnífica en este relato, ¿sí? De un capitán liberal que es exiliado y se va a pasar la Navidad en las montañas del sur de México, ¿sí? Un lugar entre Michoacán, Guerrero, ¿sí? Y ahí encuentra un pequeño pueblito aislado en las montañas dirigido por un cura, ¿sí? Y el capitán y el cura pasan la Navidad en las montañas y la pasan muy bien, ¿sí? Hay un encuentro de ideas formidable, ¿sí? Si no lo han leído, se los recomiendo para esta Navidad, ¿eh? Para esta Navidad, léanlo y van a tener, van a quedar con un sabor muy padre, muy padre en los labios porque es la posibilidad de si respetamos al otro, ¿sí? Poder convivir con una gran riqueza, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos los mexicanos? Convivir, respetarnos unos a otros, ¿sí? Todos tenemos alguna verdad valiosa, ¿sí? Para enriquecernos unos a otros. Luego viene un clásico de los años, bueno, este clásico lo escribió Cosío Villegas, el gran historiador mexicano, en 1957, en el centenario de la Constitución de 1857. Cosío Villegas era un liberal puro, un liberal así, juarista, ¿verdad? Muy pragmático, muy inteligente, obviamente, es uno de los grandes empresarios culturales de México del siglo XX, algunos dirían que el más grande empresario cultural de México en el siglo XX. Él escribe este estudio, la Constitución de 1857 y sus críticos, ¿sí? Los críticos de esta Constitución van a ser Justo Sierra, un joven porfirista y posteriormente Emilio Rabasa, un viejo porfirista, ¿verdad? Ellos son los críticos de esta Constitución y Cosío defiende esta Constitución, que esta Constitución es el instrumento liberal de los liberales para modernizar a México, ¿verdad? Obviamente, esta Constitución ya no nos rige, nos rige la de 1917, que es bastante diferente a esta del 57. La del 57 es una Constitución liberal pura que trata de garantizar las libertades individuales de una manera, digamos, extrema, ¿sí? Bien, este es un texto entonces fabuloso, se lo recomiendo, breve, pero muy denso, muy rico. Luego viene un tercer texto que para mí es uno de los libros que yo prefiero de la historia de México. Está escrito por un español afrancesado, François Javier Guerra, Francisco Javier Guerra, ¿verdad? México del Antiguo Régimen a la Revolución, dos tomos. Es un estudio de la sociedad, es un estudio de las ideas, es un estudio de la política, es un intento de historia total, ¿sí? Y a mi modo de ver, muy bien logrado, ¿sí? Lo que trata de entender Guerra es el México tradicional y cómo Porfirio Díaz, al revés de lo que nos dicen algunos, alguna historiografía de la Revolución, fue un modernizador, Porfirio Díaz fue un modernizador, fue algo nuevo para México, ¿sí? Por eso ese México profundo lo rechazó después con la Revolución, se lo quitó de encima, ¿verdad? Pero Porfirio Díaz entonces es un europeo, es un occidental, ¿sí? Aquí, aquí en México, ¿no? Y este estudio lo hace muy bien Guerra, sobre todo enfatizando la parte tradicional de México, ¿sí? Y Guerra, bueno, ahí nos apunta de que no es necesario destruir la tradición para ser modernos, ¿sí? La tradición puede convivir con la libertad y puede convivir con el progreso, perfectamente, ¿sí? No hay que destruirlos necesariamente. Luego viene un estudio de Charles Hale, clásico, el mejor estudio sobre el liberalismo mexicano, bajo la figura del doctor Mora, José María Luis Mora, que fue el gran liberal que precedió a la generación juarista. Es un estudio de esta época de la formación del liberalismo en México, de 1821 hasta 1853. El mismo Hale sigue, rastrea este desarrollo del liberalismo ya en la época porfirista con este texto de las transformaciones del liberalismo mexicano a fines del siglo XIX. Pero el básico es el primero, el liberalismo mexicano en la época de Mora. Luego tenemos a Jan Mayer en este texto que él estudia las ideas de los cristianos en América Latina. Y toca obviamente el siglo XIX y toca desde luego a México. Aunque su enfoque es muy amplio, América Latina, como quiera, los latinoamericanos marchamos al mismo ritmo del tambor, aunque unos se llamen argentinos, otros chilenos y otros uruguayos y otros guatemaltecos y otros mexicanos. Parece que hacemos lo mismo realmente en las mismas épocas, en diferentes espacios hacemos lo mismo al mismo tiempo. no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque nos han formado nada más viéndonos a nosotros mismos, perdiéndonos de la otredad, pero deberíamos ver, vernos unos a otros, somos una gran familia, ¿verdad? Es el ideal de Bolívar, bien entendido, ¿verdad? No quiero mezclar aquí con Chávez y compañía, ¿verdad? Que es otro populismo, ese es un populismo, pero bueno, respetable también, no digo que no, pero el ideal de Bolívar era vernos unos a otros, ¿no? Bueno, Jan Mayer lo hace aquí, lo hace muy bien y nos recuerda que los cristianos tenían y tienen ideas, tenemos ideas, ¿verdad? Sí, los cristianos no están exiliados de la historia, tenemos ideas, ideas interesantes que también hay que respetar, ¿verdad? Luego tenemos a Emilio Rabasa, este gran crítico de la Constitución de 1857, que precisamente critica Cosío Villegas, pero él escribe en 1913 un clásico para justificar la dictadura de Porfirio Díaz, dice, bueno, la justifica ya después de Atole, ya después de que se derrumba Díaz, escribe este clásico diciendo, bueno, Porfirio Díaz no tenía opción más que una dictadura, ¿verdad? Entonces tenemos esta Constitución, la Constitución y la dictadura, gracias. Luego tenemos otro clásico aquí muy importante de este maestro de las ideas, él creo que es argentino, Leopoldo Sea, pero ha trabajado siempre sobre México, un extraordinario maestro a quien le debemos mucho los mexicanos, el positivismo en México, es un escrito de 1940, pero uno lo lee como si fuera escrito ahorita, es un clásico, es un clásico y se lo recomiendo y estamos esperando todos que este historiador californiano Eric Van Jong escriba, termine de escribir su biografía sobre Lucas Salamán, porque sabemos mucho del liberalismo, sabemos de Mora muchísimo, que es el gran padre del liberalismo mexicano, pero del conservadurismo del siglo XIX no sabemos mucho, lo sabemos en el sentido de lo que dicen los liberales que dicen los conservadores, ¿verdad? Pero se han hecho pocos estudios desde el conservadurismo, ¿sí? Y entonces esperemos que muy pronto ya salga esta biografía, ha estado trabajando en ella cinco, ocho años, esperemos que ya la publique, esta biografía sobre Lucas Salamán, que sería la primera gran biografía sobre un líder conservador en México, ¿sí? Fíjense cómo está distorsionada nuestra historia, cuando el conservadurismo y el tradicionalismo son esenciales, tenemos que reconocerlos, forman parte de nosotros, aunque lo rechacemos, forman parte de nosotros, ¿sí? ¿verdad? Bien, empecemos con cada uno de estos encuentros y desencuentros. Lo primero, 1808, 1810, el absolutismo, acá está, el absolutismo y pactismo en la independencia, ¿sí? Recordemos una cosa, el absolutismo, la idea del derecho divino de los reyes, la idea de que los reyes tienen el derecho de gobernar de manera absoluta a sus reinos, a sus comunidades, es moderna, no es medieval, ¿sí? En la Edad Media, ¿sí? prevalece otra teoría, ¿sí? La teoría medieval del poder, que es muy distinta, ¿sí? En la teoría medieval del poder vamos a tener nosotros la figura del rey como primus inter pares, primero entre iguales, ¿sí? Sí, sí es primero, pero tiene sus iguales, ¿quiénes son sus iguales? Los duques, los marqueses, los condes, la aristocracia, la nobleza, ¿sí? Y entonces, los reyes en la Edad Media, pues sí son reyes, pero no tienen el poder que van a tener los reyes absolutistas del siglo XVIII, por ejemplo, francés, ¿sí? o del siglo XVII francés, que es el clásico ejemplo del absolutismo europeo, ¿no? Luis XIV, ¿sí? Vamos a tener entonces aquí qué tener esto en mente, ¿sí? La idea de que la teoría medieval del poder es una teoría mucho más liberal, ¿sí? Mucho más de contrapesos y balances que la teoría absolutista del poder. La teoría absolutista del poder, entonces, se desarrolla en el siglo XVII y llega a la cumbre en el siglo XVIII. Recordemos que Nueva España y España, ¿sí? Son parcialmente modernas, pero esencialmente tradicionalistas. Entonces, las ideas de sus élites son medievales, son pactistas, ¿sí? Y hay una gran influencia de lo que se conoce como la neoescolástica. Si en la Edad Media, más o menos del año 1000 al año 1400, en la última parte de la Edad Media, brilló la escolástica, ¿sí? Este pensamiento escolástico de los filósofos cristianos medievales vinculados a las grandes universidades de la Europa medieval, ¿sí? Va a ser recompuesto, revitalizado en los siglos XVI y XVII en España sobre todo. Ya esto se le va a llamar la neoescolástica. Vamos a tener dos grandes figuras, dos grandes filósofos, Francisco Suárez por un lado y Juan de Mariana, ¿sí? Ellos van a sostener esto que vamos a ir explicando, la teoría pactista, ¿sí? El rey entonces es el primero entre iguales, pero tiene que considerar a los iguales. No es el único, no es el señor absoluto. En esta teoría, ¿sí? En esta teoría, tiene que respetar los cuerpos sociales, ¿sí? Hay clases sociales, hay grupos sociales, hay una iglesia, hay lenguajes distintos dentro del reino, hay comerciantes, hay ciudades que tienen sus derechos especiales, ¿sí? Todos estos cuerpos sociales, todas estas comunidades sociales, todos estos colectivos son los que forman la sociedad, ¿sí? Estamos acostumbrados a ver a la sociedad de acuerdo a la sociología moderna como, o cierta corriente de la sociología moderna, como una comunidad de individuos, pero en realidad, y ahorita así es, en realidad las comunidades son conjuntos de colectivos, de intereses, de grupos de interés, ¿sí? De lobbies, formamos parte todos de ciertos grupos y en ese sentido así nos movemos y esa es la realidad, aunque desde el punto de vista del discurso hablemos de los derechos personales, individuales, etcétera, ¿sí? Que tienen su razón de ser, obviamente, pero como funciona mejor la sociedad y como la entendemos, la entendemos mejor, es a través de grupos. Entonces, esta teoría pactista rige, digamos que la sociología clásica emana de esta teoría, de esta teoría pactista, ¿no? ¿Qué dicen estos neoscolásticos pactistas medievales, ¿sí? Lo que dicen es que Dios, son creyentes, Dios, el Dios de la Biblia, le dio la la autoridad, le dio el poder de gobernarse a las comunidades, no al rey, las comunidades, las clases sociales, las ciudades, ¿sí? Los pueblos, ¿sí? Tienen derecho a autogobernarse directamente, ¿sí? Pero estos pueblos dicen, por comodidad, delegan esa autoridad original, se la delegan al rey, le dicen, bueno, te delegamos, hacemos un pacto, ¿sí? Yo tengo el derecho original de autogobernarme, ¿correcto? Pero por comodidad tengo otras cosas que hacer, ¿sí? vivir simplemente, ¿sí? Porque a veces pensamos que la política es lo máximo, claro que no, cuando es lo máximo es que la sociedad es lo mínimo, ¿sí? O sea, las democracias lo que hacen es que la política la vuelven mínima, ¿para qué? Para disfrutar la vida, ¿sí? Para que la política no sea un monstruo, la domestican, entonces parece un perrito así faldero, tranquilo, ¿sí? Cuando la política es un monstruo, quiere decir que andamos mal como sociedad, ¿verdad? Y entonces por comodidad estas comunidades delegan este poder al rey, pero le dicen, vamos a hacer un pacto, yo te delego el poder que Dios me dio a mí directamente, ¿sí? para autogobernarme, pero tú tienes que respetar los fueros de las comunidades, esta palabra es muy importante en el siglo XIX, digamos, hispanoamericano, español, ¿sí? Los fueros, ¿qué son los fueros? Los derechos peculiares de cada comunidad, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor una orden religiosa, los franciscanos tienen ciertos fueros, tienen ciertos derechos peculiares de los franciscanos, o a lo mejor una ciudad, un determinado puerto tiene ciertos derechos y privilegios, a lo mejor no paga ciertos impuestos, ¿sí? A lo mejor habla cierto idioma peculiar, ¿sí? Y entonces todos los documentos oficiales tienen que estar en ese idioma, así cosas muy elementales, ¿sí? Pero que forma parte de la vida, de la vida cotidiana, esos son los fueros, ¿sí? Los privilegios o derechos especiales de cada grupo social y cada grupo social tiene sus fueros, ¿sí? Recuerden, el grito de los conservadores en el siglo XIX, ¿cuál va a ser? religión y fueros, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener parte del pacto es yo te delego pero tú rey tienes que respetar la forma de ser distinta, plural de cada comunidad, de cada pequeña comunidad, de cada pueblo, de cada ciudad que conforman tu reino, ¿sí? Y además tienes que ser un buen rey cristiano, tienes que respetar el decálogo, los diez mandamientos, ¿sí? Claro, este, obviamente es un pecador el rey como cualquier persona, de acuerdo, de acuerdo a la visión cristiana, todos somos pecadores, ¿sí? Ruega por nosotros los pecadores, ¿verdad? El Ave María es muy honesto, ¿sí? Todos somos pecadores pero hay de pecados a pecados, ¿verdad? ¿sí? ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, si el rey viola excesivamente, profundamente el decálogo, ¿sí? Es un escándalo para la sociedad, ¿sí? Entonces, se rompe el pacto. Si tú violas los fueros constantemente, fuertemente, ¿sí? A lo mejor se equivocó, ¿sí? Tampoco es un ser perfecto, ¿sí? Aquí la cuestión es cuestión de grado, ¿sí? La violación fuerte de los fueros, la violación de las leyes, las leyes del corazón, ¿verdad? de que conforman una sociedad cristiana, entre comillas, entonces, los pueblos le dicen al rey, a Dios ya no eres legítimo, ¿sí? Te sustituimos, nos rebelamos. Aquí en la tradición pactista hay una tradición de rebelión y de revueltas, de las cuales están llenas las historias de España y de los países latinoamericanos, hasta ahorita todavía, el mal gobierno porque no respetó las formas de ser de la comunidad, porque el personaje que nos manda no es un buen cristiano, ¿sí? Entonces, aquí hay un derecho a la revuelta, a la rebelión, iba a decir la revolución, pero la revolución es una palabra muy moderna, ¿verdad? Y este mundo tradicional, una revolución es como una revuelta, ¿qué es una revolución? Dar un ciclo completo, ya, ya me revolví, ¿verdad? Volví a lo mismo, ¿verdad? Aunque en el mundo moderno revolución es algo diferente, algo nuevo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en el lenguaje del pactismo se usa mucho la rebelión, ¿sí? Y la revuelta, que luego vamos a ver en la revolución mexicana, Madero el rebelde, Zapata el revoltoso y el revolucionario, pues a lo mejor los sonorenses, ¿verdad? Vamos a tener una mezcla de posturas políticas muy interesantes, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si hay violaciones al pacto, ¿sí? El rey se tiene que ir, incluso estos sacerdotes, filósofos, neoescolásticos, decían que el pueblo tenía derecho a matar al rey en un momento dado, nada de que el rey es sagrado, no señor, en un momento dado te envenenamos y hasta te decían con qué veneno los podías envenenar, cómo lo podías asesinar, llegaban esos detalles, estos santos varones de la universidad, ¿verdad? Era un escándalo, o sea, a veces pensamos que eran así muy suavecitos, no, no, eran duros en su momento, cuando discutían ciertas cosas, llegaban a cierta sabiduría política muy fuerte, ¿sí? Entonces, aquí está permitida la revuelta y el asesinato, incluso la rebelión y poner otro rey, ¿sí? Entonces, si el rey no cumple esto, el rey es ilegítimo y se transforma en un mal gobernante, ¡viva la independencia! ¡muera el mal gobierno! ¡Ah, Chihuahua! ¡muera el mal gobierno! Esto emana de la teoría pactista, esto que gritó Hidalgo, sabemos que gritó ¡muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los gachupines! No es muy seguro de que haya gritado ¡viva la independencia! Pero estos tres gritos anteriores, sí, están marcados por varios testigos, por escrito, ¿verdad? Entonces, ¡muera el mal gobierno! Aquí Hidalgo está enlazado con el pactismo, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Porque esto es muy importante, ¿sí? Nosotros vamos a tener que este absolutismo moderno, ¿sí? Los gobernantes españoles del siglo XVIII lo retomaron y rechazaron el pactismo. ¿Por qué? Porque ellos eran de origen francés, eran borbones, habían desplazado a los Habsburgo que habían gobernado de 1500 a 1700 el Imperio Español. Se quedaron sin herederos, hubo una guerra en Europa, ¿sí? Y ganaron los familiares más cercanos a ellos eran los borbones y entonces sustituyen a los Habsburgo, a los Habsburgo austriacos de Viena que también querían, querían ser herederos del Imperio Español, ¿sí? Y entonces los borbones traen la tradición, la tradición absolutista, ¿sí? Que tenemos aquí como a dos pensadores muy importantes, uno inglés, ¿sí? Considerado quizá el filósofo político más coherente, más lógico, Tomás Hobbes, que escribe este gran clásico de Leviatán, este monstruo bíblico, ¿verdad? Leviatán es este monstruo bíblico de un rey todopoderoso, pero que tiene que ser todopoderoso para evitar la anarquía, ¿sí? Hay dos monstruos aquí para Hobbes, Behemoth, la anarquía, Leviatán, el Estado absolutista. Son tal vez dos males, pero necesarios, tú tienes que evitar uno de ellos, el peor, ¿cuál es el peor? Behemoth, la anarquía, ¿sí? Entonces Hobbes despliega toda una serie de argumentos para justificar la monarquía absoluta en Inglaterra, que sabemos que va a ser rechazada, ¿sí? Pero es un gran teórico. Y esto fue leído y fue comentado obviamente en Europa, ¿sí? Leviatán fue un best-seller en aquella época, todavía lo es. Y entonces, en Francia, muy en particular, se desarrolla, junto con esta justificación, digamos, no religiosa del poder absoluto, una justificación religiosa, el llamado derecho divino de los reyes, que a veces confundimos y creemos que es medieval y para nada es medieval, ¿sí? Lo medieval es el pactismo, ¿sí? Lo moderno, religioso del siglo XVIII es esto de Bossuet, que era el arzobispo de París, uno de los príncipes de la iglesia principales y él desarrolla en sus textos la teoría del derecho divino de los reyes. Los reyes están ahí porque Dios los puso directamente y tu pueblo, tu comunidad, tu persona, no tienes ningún derecho en decirle nada al rey porque el rey su poder emana de Dios, aun cuando viole los fueros, aun cuando sea un mal cristiano, te aguantas, el castigo lo tendrá en el más allá, Dios le dio todo, le va a pedir cuentas por todo, así de sencillo, eso decía Bossuet, entonces por lo pronto todos calladitos, nos vemos más bonitos y nos aguantamos y rogamos a Dios que tenga bien quitarnos este rey de encima con alguna enfermedad, con algún evento accidental y que venga otro rey, ¿verdad? ¿ok? ilustrados, entonces van a imponer la ilustración, la razón entre todas las comunidades y entre todas las personas, ¿sí? Por eso los ilustrados también son campeones del absolutismo, por ejemplo, Voltaire, Diderot, ¿sí? era la ilustración o el despotismo ilustrado, ¿sí? Estas dos teorías se van a encontrar en 1808, 1810 en México, pero la que va a prevalecer para los criollos pues es la teoría, la teoría pactista, ¿sí? ¿Qué sucede en Europa, 1808, ¿sí? En España, ¿sí? Hay un rey cada vez más rechazado por las comunidades españolas, que es el rey Carlos IV, no solamente porque es un rey débil como figura pública, ¿sí? Que va cayendo en manos de ministros, ¿sí? Cada vez más corruptos, más ineficientes, entre ellos Manuel Godoy, un joven un joven este sargento que llega a ser prácticamente el primer ministro de España con Carlos IV y además, además, ¿sí? Era la pareja de la reina y entonces, o sea, el español dice, ok, tenemos un rey débil, ¿sí? Un rey débil que no gobierna nada, ¿sí? Que cae en manos de malos ministros, pero aparte le ponen los cuernos, esto es intolerable, ¿verdad? ¿sí? Entonces, Carlos IV estaba rechazado rechazado por el pueblo y tenía un hijo, tenía muchos, los podemos ver ahí retratados por Goya, ¿verdad? ¿sí? Tiene muchos retratos de la familia de Carlos IV y en particular a cada uno de ellos y el hijo mayor, el heredero era Fernando VII, ya le ponían el séptimo, ya lo sentían que iba a gobernar, Fernando, incluso entre la gente ya se le decía un alias, el deseado, el deseado, Fernando VII, el deseado, ¿sí? Y entonces, fíjense que usaban ya aquí la idea de que era el mal gobierno de Carlos IV, ¿verdad? Violaba el decálogo, era un mal gobernante, sus ministros violaban los fueros del reino y de los reinos del Imperio Español, ¿sí? Entonces, ya había esa noción, ¿sí? Pero a esto se le agrega que en Europa, en esta misma época, Napoleón Bonaparte la dominaba, ¿sí? Y le faltaban los países, digamos, le faltaba el país más poderoso que era Inglaterra, ¿sí? Pero decía, bueno, es una isla, después ajustamos cuentas, vamos a ver, por lo pronto, me faltan dos países que eran los más pobres y atrasados de Europa, uno era Rusia y otro era España, curiosamente son los que lo van a derrotar, junto con Inglaterra, ¿se fijan? Todo lo dominaba, de Francia hasta Polonia, incluyendo Italia, el norte de Europa, etcétera, todo lo dominaba Napoleón, ¿sí? Y entonces, quiso apoderarse de Portugal y de España, ¿sí? Portugal con sus puertos hacía comercio con Inglaterra, permitía la entrada de productos ingleses que a su vez se exportaban por contrabando por toda Europa y Napoleón quería que los productos franceses fueran los únicos que se vendieran en Europa, ¿sí? y darle en la torre a Inglaterra a través de donde le doliera Inglaterra en sus bolsillos, no productos ingleses en Europa, ¿sí? De esa manera te voy a derrotar, voy a derrotar a los tenderos ingleses, ¿sí? A estos dueños de tienditas inglesas, porque el francés es orgulloso, es heroico, es un militar, pero el inglés es un comerciante, pásele, 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 mire, para Napoleón eso era, claro, esa es la modernidad, el pásele, pásele, la burguesía, esa es la modernidad, ¿sí? No es el militar, el militar es el pasado, ¿sí? Pero bueno, por eso va a ser derrotado Napoleón, la modernidad derrota a la tradición, siempre, eso es algo, eso es algo que también tenemos en mente, finalmente que ganas es la modernidad, ¿sí? Bien, entonces, Napoleón invade España, dice Carlos no es popular, ¿sí? Ya tengo algo a mi favor, ¿sí? Juega ahí sus cartas, ¿sí? Le cede el poder a Fernando y todo el mundo contento, pero luego obliga a Fernando a cederle el poder al hermano de Napoleón, al primogénito de los Bonaparte, que era José, José Bonaparte, ¿sí? Un personaje muy brillante, ¿sí? Que desafortunadamente pasa la historia como Pepe Botella, ¿sí? Que era, le gustaba mucho el alcohol, no es tan cierto eso, ¿sí? Pero bueno, desafortunadamente, esa es la imagen que se nos vende de él, ¿no? Ahí hay un levantamiento en España, ¿por qué? Porque dicen, José Bonaparte, el rey de España, es ilegítimo, nuestro verdadero rey legítimo es Fernando VII, entonces, de acuerdo al deseado, ¿sí? Ya lo teníamos aquí y no lo quita, no, eso no es correcto, ¿sí? Y entonces, el pueblo español se alza contra los franceses y fíjense, de 1808 a 1814 van a tener su guerra de independencia, entonces, cuando Hidalgo grita en 1810, viva la independencia, ¿de quién? ¿De España? Porque Nueva España era parte de España y estaba luchando y estaba luchando contra los franceses o de Nueva España, ¿verdad? Ahí viene el debate de la interpretación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos entonces que se alza, se alzan los pueblos españoles contra el invasor francés, ¿sí? Y tenemos entonces esta guerra de independencia, pero bajo el lenguaje, el discurso del pactismo medieval. Cuando el rey es ilegítimo, el poder regresa a los pueblos y bueno, trasladémoslos a Nueva España, decían, bueno, esto pasa en España, ¿qué pasa en Nueva España? Pues, 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 oye, José Bonaparte no es nuestro rey legítimo, entonces, el poder pasa o regresa a los pueblos, o sea, que regresa a los criollos, regresa a los novohispanos, ¿sí? Estas autoridades que nos gobiernan, incluido al virrey y Turrigaray, es una autoridad que no emana de lo legítimo que es Fernando VII. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros nos vamos a autogobernar, ¿sí? Muy bien, los criollos hacen juntas lo mismo que en España, ¿sí? Los líderes españoles hacen juntas allá en España, se juntan en los puertos, que es donde les puede ayudar Inglaterra, ¿sí? Los franceses dominan el centro de España, pero toda la periferia, los puertos del norte, los puertos vascos, gallegos y los puertos acá andaluces, catalanes, están en manos de los españoles, de los españoles, claro, de Inglaterra, porque Inglaterra su instrumento militar es la armada, y entonces los franceses dominan el centro de España, pero no dominan la periferia y en las periferias se van a juntar los representantes de los pueblos y van a decir vamos a hacer nuestras asambleas y en el sentido español les llaman juntas, las juntas, ¿sí? Entonces se van a reunir en Sevilla todos los representantes y después en Cádiz, entonces hacen la junta de Cádiz y en Cádiz en 1812 escriben una constitución, dicen ok, nosotros nos vamos a autogobernar, aquí hay una constitución liberal, porque lo que queremos es que cuando regrese Fernando VII, que es nuestro rey legítimo y estamos luchando para que regrese y expulsar al francés, cuando él regrese vamos a parecernos a Inglaterra, una monarquía parlamentaria, que eso es lo más moderno que hay y es lo que jala, un rey que representa la tradición, un parlamento que representa la modernidad, por eso si se fijan Latinoamérica no jaló, ¿por qué? porque rechazamos al rey, pero es que Estados Unidos es una república, la excepción es la regla, pero nosotros sabemos la regla, no la excepción, entonces ¿qué nos hubiera convenido? Reyes con un parlamento, entonces usted está diciendo que nombremos rey ya, no, yo no estoy diciendo nada, ya la monarquía ahorita no es factible, pero fíjense cómo funcionan las repúblicas, con presidentes fuertes, como si fueran monarcas, pues claro, no lo hurtamos, lo heredamos, entonces, ¿qué nos conviene? repúblicas presidencialistas, como la que tiene México, eso es lo que nos conviene, pero en la opinión pública no darle tanta fuerza al Congreso, local o nacional, el presidente tiene mucho poder, que no se ande quejando del Congreso que no tiene mayoría, puede hacer muchas cosas sin permiso, muchísimas, ya no lo demostró Calderón, si militarizó México sin permiso, ¿quién le dio permiso? No tenía mayoría, ¿en lugar de hacer eso por qué no puedes combatir la corrupción o por qué no puedes hacer esto? No sé, estoy hablando así muy facilón, pero vaya, lo que quiero decir es que heredamos la figura de la monarquía y la disfrazamos a veces con tiranos, dictadores o presidentes muy fuertes, presidentes muy fuertes como en Estados Unidos, con ciertos controles, con un Congreso que lo cheque, pero no podemos ser nosotros sistemas parlamentarios, no nos queda, no va en nuestra tradición, es como, no sé, por cierto color de la piel nos quedan a lo mejor ciertos colores, bueno, vamos a usar esos colores, no los colores que nos opaquen, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vamos a tener que en Nueva España hay un reavivamiento de toda la teoría pactista, cuando el rey es ilegítimo, cuando la autoridad es ilegítima, regresa el poder a los pueblos y los pueblos se organizan, ¿sí? Y entonces, eso es el mal gobierno y esa es la idea un poco de los criollos de 1808, ¿sí? La idea de cuando regrese Fernando VII, también en el reino de la Nueva España, tener un parlamento, tener una junta de representantes, ¿y quiénes son los representantes naturales? Pues la gente rica y educada, los criollos, ¿verdad? Entonces, los criollos eran lo que proponían en realidad, ¿sí? Veamos aquí un poquito lo que discutíamos, lo que platicábamos ahorita. Montesquieu, este gran pensador del siglo XVIII francés, recuerden, escribe El Espíritu de las Leyes, 1760 más o menos, y en él, él lanza una tipología de gobiernos, de regímenes políticos, y dice, hay tres, hay tres, están las monarquías, están las repúblicas y están los despotismos, y él lo relaciona, estos regímenes políticos, de acuerdo al tamaño del territorio y de la población, él dice, las repúblicas solamente funcionan en pequeños territorios y pequeñas poblaciones, el autogobierno, las elecciones, el conocimiento de los ciudadanos solamente se va a desplegar bien en pequeños territorios y en pequeñas poblaciones, por eso las repúblicas antiguas, las griegas, Atenas, Esparta, o la República Romana, funcionó hasta que Roma tuvo su imperio y tuvo que cambiar, no podía gobernar un inmenso territorio bajo un gobierno republicano, o la República de Venecia, en la modernidad temprana, o la República de Holanda, ¿verdad? Los despotismos, ¿dónde funcionan? Dice Montesquieu, los despotismos van a funcionar con territorios enormes y poblaciones gigantescas, en los grandes imperios y él estaba pensando básicamente en los reyes persas del Medio Oriente, en los ares de Rusia, son déspotas, ¿verdad? Y no tienen de otra, tienen que gobernar con violencia, con miedo, con terror, para poder contener un enorme territorio que no se les fragmente, que no se les vaya de las manos. ¿Y las monarquías? Bueno, las monarquías en territorios medianos con poblaciones medianas, whatever that means, mediana, ¿verdad? Ok, pero más o menos, más o menos nos da una idea. Y entonces, esto es importante, porque fíjense, México, su élite, escoge primero la monarquía, pero es una monarquía no de sangre azul, ¿sí? Es una monarquía tipo napoleónica, incluso es un imperio, el imperio de Iturbide, y adolece de lo mismo que adolecía Bonaparte, no tenía sangre azul, ¿sí? No era de una familia aristocrática que por tradición hubiera gobernado, y esa tradición le da la legitimidad, nadie le cuestiona, ¿sí? ¿Por qué va a gobernar? ¿sí? A Bonaparte, sí, lo cuestionaron desde un principio, incluso le decían el corso, ¿quién le decía así? La gente de sangre azul, ¿verdad? Todos los aristócratas europeos lo minaban, ¿sí? Hasta que lo derrotan en 1815, no le bastó a Napoleón casarse con María Luisa de Austria, la hija del emperador de sangre azul más azul de Europa, ¿verdad? ¿sí? El emperador de Viena, ¿sí? No le bastó, fue derrotado, lo mismo le va a pasar a Iturbide, ¿sí? Los criollos van a decir, oye, pues este cuate se copiaba de mí en la clase y ahora resulta que es el emperador, pues no, no hay legitimidad, se fijan, la legitimidad requiere un pasado, una tradición familiar que nadie cuestione, ¿sí? La legitimidad monárquica, ¿sí? Y obviamente acá ha enojado Fernando VII que no quería reconocer las independencias, entonces la monarquía estaba así en un callejón sin salida, porque no quieren venir monarcas a gobernarnos, entonces, ¿cómo podemos tener una monarquía? ¿sí? Y entonces, obviamente caímos en la república, ¿verdad? en esta república que según Montesquieu solamente podía adaptarse a territorios pequeños, ¿sí? México era un imperio grandísimo, cuatro millones de kilómetros cuadrados con alrededor de seis millones de habitantes dispersos por todos lados, ¿sí? No era para una república México, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la teoría política de aquella época, México iba a fracasar, todas esas repúblicas inmensas de Sudamérica muy pobladas iban a fracasar, ¿cómo deberían haberse gobernado? Con monarquías, ¿pero con qué monarcas y nadie quería venir? ¿sí? Monarcas católicos, acuérdense, eran bien poquitos, nadie quiere venir acá al trópico, chico, ¿sí? Y entonces, nos quedábamos en un vacío, no, pues un monarca nos promovemos, ¿sí? Y Turbíde, Bolívar, los que se quisieron promover como monarcas, incluyendo Hidalgo, Santana, ¿sí? Cayeron muy rápido, ¿sí? La monarquía no se improvisa, no se improvisa, ¿sí? Por eso cuando llega, tiene una fuerza enorme, no se quita fácilmente la monarquía, tiene una legitimidad enorme, ¿sí? Pero entonces, la excepción era Estados Unidos, Estados Unidos eran 13 colonias, se hicieron una república, ¿sí? Y en Europa estaban esperando el momento en que se oyera, disculpen, el ramalazo, ¿verdad? Que cayera la república americana, ¿sí? Este año cae, este año cae, este año cae, pues nunca cayó, ¿sí? Y no cayó por razones peculiares, primero fue un sistema presidencialista, o sea, había un presidente, pero era casi como un rey, Washington no le daba la mano a nadie, el primer presidente, yo soy el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? ¿sí? Claro, tampoco se arrodillaban ante él, pero la mano la pensaba para dársela a alguien, ¿sí? Entonces, va configurando la figura de un presidente muy fuerte, ¿sí? Además, tierras templadas, además, criollos americanos, ingleses, acostumbrados al autogobierno, porque no había plata ni oro, entonces, Inglaterra los dejó muy libres, ¿sí? Entonces, tenían una tradición y una experiencia que acá no teníamos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, el caso es que nosotros nos llamamos así, los Estados Unidos mexicanos, copiándonos a los Estados Unidos de América, ¿sí? Y a su vez, Estados Unidos, ¿a quién se copió? Pues a las provincias unidas, o sea, Holanda. Holanda es el modelo de la modernidad, ahí inició todo, ¿sí? En Holanda. Entonces, hay que fijarnos muy bien en Holanda, donde va Holanda, va el mundo. Ya sabemos qué pasa en Holanda ahorita, demasiada, bueno, demasiada libertad o libertad plural y diversa, ¿sí? Bueno, hacia allá vamos, ¿sí? Holanda va profetizando, prefigurando el mundo moderno. Muy bien, ahora tenemos, ¿sí? Un segundo momento, el liberalismo y el conservadurismo en 1848. Antes de entrar a esto, nada más una acotación, recordemos, somos Latinoamérica, entonces es muy importante para nosotros Francia. ¿Y qué pasa en Francia? Francia, ahorita, la gobierna la Quinta República, la Quinta. O sea, tampoco les funcionó muy bien, porque sociedades tradicionales como las latinas, donde la presencia de la iglesia es muy fuerte, ¿sí? Requieren monarquías, en verdad, en verdad os digo que el reino de los cielos está entre vosotros. No dice, en verdad, en verdad os digo que la república de los cielos está entre vosotros. ¿Es verdad que dice que el reino? Yo nada más les hago esa acotación, esa observación. ¿Sí? El catolicismo, el tradicionalismo religioso es muy monárquico, es muy monárquico. Entonces, obviamente, no quiero decir que ahorita necesitamos rey, pero sí necesitamos un sistema presidencialista, configurar ese sistema presidencialista, no tener miedo a los presidentes fuertes que gobiernan dentro de la ley, ¿verdad? Como en Estados Unidos, presidentes fuertes que gobiernan dentro de la ley. De hecho, la quinta república francesa es un sistema presidencialista, por eso ha durado desde el 58 por acá. Ha sido bastante estable. ¿Por qué? Porque los franceses aprendieron. ¿Sí? O sea, necesitamos un rey. No, pero no queremos rey. Bueno, un presidente fuerte dentro de la ley. Entonces, a partir del 58, de Gol, esta gran figura pública francesa del siglo XX, ¿sí? Estructura, una constitución, un sistema presidencialista. ¿Sí? Que le ha dado mucha estabilidad a Francia en los últimos 50 años prácticamente. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, liberalismo y conservadurismo en el 48. Estados Unidos nos invade, ¿sí? Ellos dicen que fue la guerra méxico-americana, ¿verdad? Nosotros decimos la invasión americana. Fíjense cómo lo hemos dicho, los conceptos históricos tienen ciertas inclinaciones, ¿no? No son del todo neutrales. Y entonces, esa invasión americana, pues nosotros pensábamos, los mexicanos de aquella época que qué nos iban a durar, ¿sí? Realmente eso pensábamos, ¿sí? Y nada, ¿sí? Rápidamente van ganando las batallas, aquí en Monterrey se libra una muy fuerte, muy fuerte, muy atípica porque es en una ciudad, ¿sí? Las batallas en esta época se libran a campo abierto, pero en Monterrey, fue en Monterrey, ¿verdad? En septiembre del 46, y bueno, Estados Unidos triunfa, el ejército invasor triunfa, de hecho, algunos criollos mexicanos le piden a Scott, que era el jefe del ejército americano, le pide, oiga, general Scott, mejor quédese aquí, hombre, sea usted el dictador de México, ya estamos hartos de nosotros mismos, ¿verdad? Es el famoso, es el famoso brindis del desierto, del desierto de los leones, claro, allá en México, donde se le da un banquete a Scott, ¿sí? Y hay algunos mexicanos, no decimos nombres porque, bueno, algunos apellidos ahí pueden estar aquí entre nosotros todavía, no importa, no importa, o sea, que si mi abuelo era cuatrero, mi abuelo, pues yo soy otro ponciano, ¿a mí qué? ¿verdad? ¿Sí? Ok, no importa esto, ¿no? Y fue un shock, aquí lo importante es que fue un shock tremendo, ¿sí? Y entonces ahí ya no va a haber medias tintas, entre la élite frívola que andaba jugando a las ideas y a gobernar un país, ahora dice uno, pues esto va en serio, ¿sí? Perdimos dos millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? ¿Queremos perder todo? Algunos decían, sí, algunos decían, sí, ¿verdad? Todavía hay algunos ecos y acá en el noreste, ¿verdad? Todavía hay decir, ¿verdad? Este, no sé, lo que hay que reflexionar, claro, lo que hay que reflexionar por algo será también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí que ya no hay moderación, aquí la élite decía, no hay más que te vas con melón o te vas con sandía, ¿eres liberal o eres conservador? Este espectro de la moderación prácticamente desaparece, ¿sí? Y bueno, eso es terrible, cuando los moderados desaparecen es terrible para cualquier familia, para cualquier comunidad, para cualquier país, para cualquier sociedad, ¿sí? Los moderados inventan la convivencia porque se fijan en los otros, ¿verdad? Los extremos no, nada más es, yo tengo la verdad, tú no, tú ni existes, tú eres un traidor, ¿sí? Los extremos son muy difíciles, pero aquí vamos a vivir el extremo, vamos a vivir el extremo porque nos dice Hale, el estudioso de esta época, Charles Hale, que fue tan fuerte el shock de perder, ¿sí? Que la gente se conmocionó, la gente pensante, las élites intelectuales, y aquí vamos a tener dos intelectuales, líderes del bando liberal por un lado y del bando conservador por el otro, José María Luis Mora, liberal, Lucas Salamán, conservador, los dos de Guanajuato, ¿sí? ¿se acuerdan Guanajuato, el territorio más floreciente de Nueva España en el siglo XVIII, ¿sí? Y se conocían obviamente y van a ir fraguando una serie de posturas, ellos en sus ideas eran muy extremos, pero a la hora los dos ejercieron actividad política, ¿sí? Y al momento de ejercer la actividad política pues se dan cuenta que hay que negociar, ¿verdad? Eso es importante, no es lo mismo estar ahí que sentarte en la silla, aunque pongas otra silla, no es lo mismo, no es lo mismo, sentarte en la silla ya ves todos los límites que tienes y tienes muchos, todos los grupos que tienes que respetar, todos los intereses que tienes que oír, escuchar, etcétera, ¿sí? Y entonces les digo esto porque sí, desde el punto de vista de las ideas parecerían muy extremos, Mora y Alamán, pero cuando vemos, cuando vemos, este, ¿por qué se? Ahí ya quedó, perdón, sí, el fantasma de Mora nos saboteó o el de Alamán, ¿ok? Entonces, cuando, ah, perdón, sí, se movió acá, gracias, ahí está bien, sí, muchas gracias, gracias. Cuando vemos en la práctica política tanto a Mora como a Alamán, los vemos bien sensatos, sí, pues claro, el poder te da en cierta forma sensatez, algunos, ¿ok? Sí, si quieres gobernar bien tienes que ser sensato, prudente, respetuoso, ¿verdad? Conciliador, bien, entonces aquí les hago ese apunte, ¿qué posturas vamos a tener entre liberales y conservadores? La primera, ¿por qué nos vencieron los Estados Unidos? Sí, los conservadores van a decir, nos vencieron por andar coqueteando a ser modernos, ese traje de la modernidad no nos queda y desde 1821 andamos queriendo ser modernos, entonces cuando queremos ser algo que no somos nos debilitamos, cuando dejamos de ser auténticos perdemos fuerza, entonces los conservadores decían, perdimos por querer ser modernos, por olvidar lo que somos, ¿sí? Católicos, europeos, monárquicos, perdón, discúl, no, no, ahorita vamos a ver, lo que pasa es que los liberales tienen allí como, ahí están arrincolados contra las cuerdas, en esta pregunta, en esta pregunta, ¿verdad? Entonces los conservadores dicen, quisimos ser modernos y eso nos debilitó, tenemos que conservar nuestra verdadera identidad, que es lo que nos da fuerza, si se fijan la revolución mexicana es muy conservadora, ¿sí? Porque es el mexicano que se ve en el espejo y dice, ah caray, pues no me gusta mucho como soy, pero me acepto, ¿verdad? Y empiezo a bailar el clave tapatío y a tomar pulque y viva México y quién sabe que cuántas cosas más, ¿sí? Es aceptarte como eres, cuando lo haces hay una fuerza enorme, eso nos dicen los psiquiatras, creo que tienen razón, ¿sí? La autenticidad tiene una fuerza tremenda, ¿sí? Lo demás es fingimiento, ¿sí? Lo demás son esas casonas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México en 1900, con techos así construidos como chalets suizos para que la nieve cayera, ¿verdad? Y bueno, la nieve no cae en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿sí? ¿verdad? Es algo fingido, no queda. Claro, puedes adaptar ese chalet a las condiciones mexicanas y dices, ¡guau! Pues sí, es diferente. Entre adoptar y adaptar, hay una vocal, pero hay una gran diferencia en realidad, ¿se fijan? Hay una gran diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos que los conservadores decían, perdimos por ser, por tratar de ser modernos, olvidamos nuestro verdadero ser, ¿sí? ¿Qué decían los liberales? Oh, no, perdimos porque realmente nada más intentamos ligeramente ser modernos, hay que serlo, hay que ser moderno, ¿sí? Claro, los conservadores que creen que les decían, pues tu moderno Estados Unidos nos robó el territorio y los liberales, bueno, sí, pecata minuta, eso no viene a discusión, sí, o sea, los liberales ahí estaban entre las cuerdas, obviamente, ¿sí? Tienen esa debilidad, ¿por qué? Porque su modelo que es Estados Unidos fue el que quitó el territorio a México, claro, pero ellos como quiera decían, si hubiéramos sido verdaderamente modernos, ¿sí? Hubiéramos tenido la fuerza para rechazar a los Estados Unidos, ¿ok? Bueno, ese es un primer punto, otro punto, ¿qué tipo de gobierno debemos de tener? ¿sí? Los conservadores decían, monarquía, no hay de otra, en el mundo prehispánico, monarcas, reyes, latuanes, en el mundo medieval y moderno, reyes, y ahora resulta que un presidente, pues, eso traiciona nuestro pasado, nuestro ser, monarquía, perdidos somos si los monarcas europeos no vienen a nuestro rescate, era lo que decían los conservadores, ¿sí? Los liberales decían, jamás, la monarquía es algo del pasado, no de los regímenes modernos, hay que abrirnos al autogobierno a través de funcionarios electos por nosotros mismos y el funcionario es alguien de entre nosotros, porque todos somos capaces de gobernar, ¿sí? Entonces, querían una república y de preferencia federal, donde se respetaran las provincias, sus formas de ser, sus peculiaridades, y claro que todos los caciques provincianos eran liberales porque eran federalistas, ¿sí? Uno que otro cacique no, pero la mayor parte de los caciques apoyaban a los liberales, ¿quiénes no apoyaban a los liberales? Donde estaba el centro, la iglesia, el ejército concentrado en las ciudades más importantes, ¿sí? México, Puebla, Veracruz, esa era una zona, sobre todo México, Puebla, muy conservadora, porque ahí estaba el ejército y ahí estaba la iglesia, ¿sí? Ahí estaba profundamente la presencia de la iglesia, entonces ahí eran conservadores, ¿sí? Pero en las fronteras, en las provincias, en las periferias, vamos a tener liberales, el liberal 100% puro va a ser Vidaurri, que luego se peleó con Juárez, claro, ¿sí? Pero él era un liberal, en su momento en 1856, ¿sí? Gente de la Ciudad de México, Ignacio Ramírez, decía, escribía, hay que Vidaurrizar a México, necesitamos un hombre que dé libertad a la burguesía, que imponga la paz, que dé garantías a la inversión, etcétera, 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 lo que hacía Vidaurri aquí en el norte, en Nuevo León y Coahuila, y un poco en Tamaulipas, ¿verdad? ¿ok? Disculpando lo de Tamaulipas, Tamaulipas, ¿ok? Bien, ¿qué más? Indígenas, ¿qué decían los conservadores frente a los indios? ¿sí? Decían, aquí los tenemos y los indios no son iguales a los no indios, entonces hay que respetarlos, ay, oye, eso es muy postmoderno, ¿sí? Mucho del lenguaje conservador es muy postmoderno, ¿sí? Los liberales decían, aquí todos somos iguales, nada de que indios y blancos, todos somos iguales, ¿sí? Hoy entonces no hay indios, no todos somos iguales, ¿verdad? En cierta manera los liberales eran, tenían ceguera ahí, porque obviamente había indios, el 90% de la población eran indios en plural, en plural, es decir, diversos los indígenas, ¿sí? Los conservadores eran más realistas en ese sentido, veían la pluralidad indígena que conformaba México y decían, no somos iguales, ¿sí? Incluso los conservadores los veían como menores de edad, había que protegerlos, los liberales decían, no, todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, la postura, la postura conservadora va a ser proindigenista, la postura liberal va a ser igualdad, ¿sí? Y el ejemplo lo ponían algunos liberales, por ejemplo, Juárez decía, pues yo soy indio y mira, me visto de frac y hablo en español y escribo cosas y mi héroe es Lincoln, ¿sí? Entonces, soy un criollo, soy un blanco, soy un europeo, ¿sí? ¿Ok? Claro que va a haber liberales indígenas, Altamirano, por ejemplo, este novelista de la Navidad en las montañas, Ramírez, etcétera, y van a ser más pragmáticos, van a decir, no, necesitamos resolver el problema indio, ¿sí? Bueno, el problema, ¿será un problema? ¿sí? Habría que reflexionar en eso, pero sí había posturas diferentes, los conservadores eran más realistas frente a los indígenas y los liberales eran como más idealistas, ¿sí? Obviamente, los liberales criticaban a los conservadores diciendo, no, tú lo que quieres es conservar a los indios como están, pobres e ignorantes, ¿sí? No, hay que educarlos, hay que vincularlos al mundo moderno para que tengan más riqueza, ¿sí? Tenía cada quien sus puntos, tenía cada quien sus puntos ahí, frente a la iglesia, pues los conservadores decían, la iglesia es la institución básica que conforma la identidad de una comunidad, ¿sí? Tenemos a los anglazajones norteamericanos y son protestantes y quieren destruir el catolicismo, fíjese dónde se firmó el tratado en la Villa de Guadalupe, en el corazón de México para los conservadores, si hay un corazón de México para los conservadores, para los tradicionalistas o incluso para los mexicanos ahorita, pues es la Villa de Guadalupe, ¿sí? ¿dónde está el corazón de México? ¿sí? ¿en el Zócalo? ¿en la Villa de Guadalupe? ¿en Teotihuacán? ¿dónde está? ¿sí? Muchos diríamos que en la Villa de Guadalupe, obviamente, creamos o no en la Virgen de Guadalupe o seamos católicos o no, ¿sí? un centro simbólico de gran fuerza, ¿verdad? Y entonces, para los conservadores la iglesia era necesaria, ¿sí? por su labor educativa, por su labor social de amparar a los desamparados, ¿sí? Había muchas cosas que hacía la iglesia en esta época de labor social y que luego los liberales con sus reformas van a destruir toda esa labor social de la iglesia, amén, de que van a desaparecer todas las riquezas de las iglesias, ¿dónde quedaron? Vaya usted a saber, apenas está estudiando eso con seriedad, lo que se llama el costo social del liberalismo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué decían los liberales? La iglesia, la iglesia es la responsable de la ignorancia del país, es la responsable de la explotación de los indígenas, ¿sí? En lugar de velas y de incienso, leer, ¿sí? Es lo que decía Juárez, los pastores evangélicos vienen y le dicen a la gente, a los indígenas, lee la Biblia, yo te enseño, si lees la Biblia, lees otras cosas, ¿sí? En cambio, los curas le dicen al indígena, pon una veladora, echa el incienso un poquito más, agua bendita. Entonces, los liberales decían, la iglesia, guácatelas, ¿sí? Como dirían los niños regios, ahora guácatelas. La iglesia, decían los liberales, posee el territorio nacional, son bienes de manos muertas, a la iglesia no le interesa otra cosa más que acaparar, pero no usa en el sentido moderno, económico, de mercado, esos bienes y todos los países modernos necesitan una clase media. ¿Y cómo la vamos a crear? Expropiando los bienes de la iglesia para vendérselos a crédito y barato a la gente que quiera, para crear la clase media de pequeños propietarios, que es la columna vertebral de cualquier nación moderna, ¿sí? Eso lo invitaban ¿de quién? De Francia. Francia en la Revolución Francesa había hecho eso, 1791, 1795. Creó una burguesía rural que todavía existe en Francia, de pequeños propietarios, increíble, con un poder enorme, de la cual van a surgir las grandes novelas burguesas del siglo XIX, entre ellos Madame Bovary, que si la leemos, bueno, habla de la burguesía rural francesa, ¿sí? No muy padre en ciertos vicios, ¿verdad? Así muy egoísta y materialista, correcto, pero juntitos pues hacen una gran nación, ¿verdad? Bien, entonces, la postura ante la iglesia difería muchísimo. ¿Qué más? Comercio exterior. Los liberales decían que entren todos los bienes sabidos y por haber, libertad de comercio, ¿sí? Los conservadores decían oye, no, ¿y nuestras empresas nacionales? ¿Nuestras industrias textiles? No, no, no hay que poner aranceles. Fíjense que los conservadores aquí son como pro-industriales, los liberales, ¿no? Los liberales van a ser más así como en abstracto, más de libertad de comercio total, ¿verdad? ¿Ok? Y claro, sabemos que Lucas Alamán tiene un historial de respaldo a la industria textil en México, ¿sí? Él es el creador del Banco de Avivo, la NAFINSA del siglo XIX mexicano, ¿sí? Nacional Financiera, que en general, en general tuvo éxito, en general tuvo éxito, y NAFINSA, bueno, la actual, pues es guau, ¿verdad? a nivel internacional, ¿sí? Entonces, Lucas Alamán es un pro-industrialista, ¿sí? Modelo a seguir, Europa, Europa, ¿sí? España, las monarquías católicas, Austria, no podían decir Francia porque Francia era una república y apenas acababa de surgir el imperio de Napoleón, Napoleón III, ¿verdad? Los liberales, pues seguir Estados Unidos, no hay de otra, los que nos robaron el territorio, no dígase eso, por favor, a seguir Estados Unidos, ¿sí? Había ese punto débil, ¿eh? Porque los liberales eran pro-yanquis, los conservadores anti-yanquis, ¿sí? Los conservadores, el enemigo era Estados Unidos, el protestantismo, los anglosajones, el English, ¿sí? Fuera, también muy postmoderno, actualmente, pues así como que es curioso porque muchas de las posturas conservadoras ahora se verían así como muy progres, muy progresistas y los liberales ahora son muy reaccionarios, ¿se fijan? La geometría política es contextual, por eso, eso también nos da una idea de que no hay que apostar todo a la política, la política es parte, nada más, ¿sí? Y ni hay que picarle a los ojos a otra persona porque piense diferente políticamente, al rato pasa el tiempo y cambiamos, o sea, así es, ¿verdad? ¿ok? Sí, el respeto, el respeto es muy importante para realmente generar una democracia, una democracia social, con virtudes sociales, el respeto a la otredad, ¿sí? El otro nos enriquece, no nos empobrece, recordemos eso, ¿verdad? ¿ok? Bueno, este conflicto, ¿sí? va a echar chispas, va a incendiar México, ¿sí? Y se van a pelear durante 10 años, de 1857 hasta 1867, 1857, 1867, ¿sí? Los liberales logran el poder un poquito antes de esta década de lucha civil, de guerra civil de liberales y conservadores y logran fraguar un documento jurídico conocido como la Constitución de 1857 y en la Constitución de 1857 ellos plasmaron, cristalizaron todas sus ideas, una república federal, libertades individuales radicales, totales, ¿sí? Por ejemplo, alguien se alzaba contra el gobierno legítimo, tú podías ¿sí? publicar en un periódico que estabas a favor de ese insurrecto, libertad de expresión total, ¿sí? O sea, ¿cómo? Si alguien se alza, tú puedes hablar a favor de él y no es ilegítimo y no es ilegal ni nada, ¿sí? O sea, la Constitución del 57 es una Constitución liberal pura, ¿sí? Por eso después se le va a criticar, los mismos liberales van a decir, ¡ah, caray! Pero es que no podemos dar tantas libertades, como si se va a alzar alguien contra Juárez, vamos, sí, sí, se puede, no, ¿verdad? Hay que acotar esas libertades, claro, ahí viene el realismo. Cuando es en teoría y en abstracto, el discurso es vuela por los aires, ¿sí? Pero cuando aterrizamos todo, pues obviamente el discurso hay que modularlo, moderarlo, ¿sí? Esta Constitución no le daba el poder al presidente, ese es un gravísimo error, es una Constitución no parlamentaria, porque había un presidente, pero un presidente atado de manos, el Congreso, la Cámara de Diputados tenía todo el poder, ¿sí? Por eso, Juárez no gobierna con la del 57, pues no puede gobernar, Juárez es un presidente fuerte, ¿sí? Y entonces suspende la Constitución, la mitad del tiempo la va a suspender, la Constitución del 57. Cuando él es presidente en la Guerra Civil del 57 al 67, obviamente no se aplicaba la Constitución, porque había guerra civil, primero contra los conservadores, luego contra los invasores franceses, pero luego Juárez llega al poder, vence y gobierna del 67 al 72. ¿Cómo gobernó con esta Constitución que le ataba las manos, ¿sí? Bueno, pedía suspenderla y se suspendió como la mitad del tiempo, ¿sí? Claro, de manera constitucional, ¿sí? Pero era una Constitución que ataba la mano al presidente, el presidente era un sirviente del Congreso, alguien podría decir así debe ser, pues no, porque los congresos, los colectivos se tardan mucho en decidir y países grandes y con población numerosa requieren decisiones rápidas, requieren un ejecutivo que ejecute con fuerza, ya después el Congreso dirá, oye, ¿por qué tomaste esta decisión, Punciano? Ay, bueno, es que, cuidado, no, no, sí, pero si un ejecutivo, o sea, el Congreso que critique, ¿verdad?, que esté vigilando, pero no que tome las decisiones, ¿sí?, porque se tarda mucho tiempo, es lo que hablan de la administración, por ejemplo, estilo japonés, es muy consensual, para ese, es en comité, de aquí que se ponen de acuerdo todos, tarda, ¿sí?, y claro, como es consenso, después todo el mundo está de acuerdo, pero un país es diferente a una empresa, ¿sí?, entonces, un país como México, ¿sí?, necesita, necesitaba, ¿sí?, tomar decisiones rápidas, los problemas se van acumulando, ¿sí?, entonces, esta Constitución es una Constitución que le da el poder al Congreso, ¿sí?, por eso, si se fijan, la del 17, la actual, aprendieron, los constitucionalistas dijeron, no, 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 ya no le vamos a dar el poder al Congreso, se la vamos a dar al Presidente, y nuestra Constitución actual es presidencialista, aunque siempre los presidentes están ahí pensando, a ver, tengo mayoría en el Congreso, ¿para qué, hombre?, si tienes mayoría está mejor, correcto, pero puedes hacer muchas cosas sin el Congreso, ponte a trabajar, que se ocupa, ¿verdad?, ya, ¿sí?, ¿verdad?, que si tengo mayoría o no, no importa, échale ganas, hay muchas cosas que puedes hacer, porque las constituciones son presidencialistas, le dan énfasis al Ejecutivo, hubo un aprendizaje ahí muy importante, ¿sí?, bien, al principio esta Constitución estaba como complementada por una serie de leyes muy moderadas, por ejemplo, está la famosa Ley Lerdo, la Ley Lerdo de Miguel Lerdo de Tejada, que por cierto fue uno de los que le dijo a Scott, ¿qué dice señor Scott?, ya estamos hartos de nosotros mismos, pero luego va a ser liberal puro, all American dicen, todo americano, ¿sí?, entonces, muy importante él, él crea la estadística, por ejemplo, en México, muy importante, estoy diciendo algunas cosas así en términos chuscos, pero vaya, es una figura súper guau, ¿verdad?, Miguel Lerdo de Tejada, su hermano Sebastián va a ser presidente después, no confundirlos, ¿verdad?, Miguel muere en el 61, ¿sí?, y su hermano Sebastián muere en Nueva York, creo que en el 89, ¿verdad?, son dos figuras distintas, entonces, Miguel Lerdo de Tejada lo que hizo fue en esta época, la Ley Lerdo del 56, que lleva su nombre, fue pedirle a la Iglesia que todos sus activos, sus terrenos, sus propiedades, las vendiera a crédito, era una obligación de la Iglesia venderlas, ¿sí?, no era nacionalización, era la Iglesia vendía y el dinero iba a la Iglesia, pero ya no iba a ser propietaria, iba a tener dinero, ¿sí?, a crédito, porque después, cuando ya se viene la trifulca de la Guerra de Reforma, se hace una ley de Reforma en donde a la Iglesia se le dice, se te dio chance de vender el dinero para ti, se acabó la chance, ahora te expropiamos la riqueza y yo gobierno, soy el dueño de tus propiedades, son expropiedades tuyas, esas propiedades son mías y yo las vendo y el dinero va a ser para mí, al principio de la Constitución va a ser, perdón, si la Iglesia hubiera vendido, pero la Iglesia en general saboteó, no vendió prácticamente nada, ¿sí?, y entonces se saboteó y luego vino la guerra, la guerra de Reforma, entonces los liberales dijeron, nosotros dimos chance, ¿sí?, dimos chance de que se vendiera y el dinero era tuyo, claro, la Iglesia iba a pensar o estaba pensando y luego el dinero me lo vas a también nacionalizar después, ¿verdad?, pero bueno, eso ya era otra cosa, ¿sí?, por lo pronto, por lo pronto la actitud de los liberales era tranquila, de decir, mira, yo lo que quiero es tener pequeños propietarios, en lugar de tener tú las propiedades, véndelas, a crédito, con baja tasa de interés, ¿sí?, finalmente eres la Iglesia, ¿para qué quieres tantas cosas?, beneficia a los pequeños propietarios, vamos a tener un chorro de rancheros, una burguesía rural y eso va a ser moderno a México, ¿sí?, que siempre la idea, ¿verdad?, tener pequeños propietarios, pequeñas empresas, medianas empresas, ¿sí?, bueno, entonces, aquí, eso modera, esa postura moderada se hizo radical, con la guerra, ¿sí?, pero hay que recordar, los liberales fueron moderados al principio, entre comillas, ya con la guerra, se radicalizan con las llamadas leyes de reforma, ¿verdad?, y bueno, vamos a tener aquí una guerra de reforma, ¿sí?, fíjense el nombre otra vez, una guerra prácticamente religiosa, en donde ya no hay el respeto que había antes, en los alzamientos, en las insurrecciones anteriores, ¿sí?, ahora, ahora va a ser terrible, si respetan a las familias, a las esposas, a los hijos, los respetan, en general, ¿sí?, y va a haber liberales y conservadores muy honorables, pero en general es una masacre, es una masacre en ambos bandos, en ambos bandos terrible, se hace más terrible con la intervención francesa, los franceses vienen, ¿sí?, apoyados por Napoleón, Napoleón III, traen a un monarca, ¿sí?, aquí la cuestión es que el monarca era liberal, los franceses eran liberales, pero los trajeron los conservadores, ¿sí?, entonces, ¿sí?, 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 entonces, la intervención francesa se ve más bien, ¿sí?, como un conflicto entre liberales republicanos y liberales monárquicos, ¿sí?, y los conservadores los desplazaron, se pelea Maximiliano con la iglesia, ¿sí?, el nuncio papal, el embajador de Roma, se va casi luego, luego, y luego a los conservadores militares los envían a Europa, los alejan de México, ¿sí?, por eso, cuando los franceses se retiran, Maximiliano se queda, se queda muy débil, ¿sí?, porque él mismo y los franceses, ¿sí?, habían alejado a su apoyo natural, que eran los conservadores, la iglesia y el ejército, y entonces rápidamente fragua un ejército conservador, que aquí hay que ver a los conservadores, pues, muy valiosos y muy valerosos, porque en poco tiempo tratan de defender al emperador, que era un emperador que en cierta manera los había traicionado, ¿sí?, pero bueno, ellos sentían que si lo apoyaban iba a corregir el rumbo, iba a ser menos liberal, ¿verdad?, podríamos decir, y es un liberal muy sui generis, Maximiliano, ¿sí?, recuerden, Mora y Alamán son de Guanajuato, ¿sí?, y ambos sabían lo que Hidalgo había hecho en Guanajuato, una destrucción terrible, ninguno de los dos era pro Hidalgo, eran pro Morelos, ¿sí?, pero Maximiliano cuando llega aquí resucita, revive la figura de Hidalgo, ¿sí?, y va a Dolores y hace el grito de la independencia allí, o sea, Maximiliano tiene cosas muy interesantes, ¿sí?, por ejemplo, también Maximiliano es pro indigenista, pro indigenista, crea un departamento indigenista y Carlota una de sus cosas que ella dedicaba, ¿verdad?, era el estudio del indigenismo en México, ¿sí?, vean Maximiliano, era un liberal pero se vestía de charro, Juárez de Levita, ¿se fijan qué diferencia, qué diferente, era un liberal pero descubre una realidad distinta y la hace suya, tiene muchos defectos obviamente, muchísimos, ¿sí?, pero no le quita sus virtudes, sus virtudes que ojalá aprendiéramos también nosotros a no avergonzarnos de lo que él no se avergonzó, ¿verdad?, ¿sí?, ¿verdad?, cosas, digamos, interesantes ahí, ¿no? Bien, ¿perdón? Sí, este Almonte, Juan Nepomuceno, Juan Nepomuceno Almonte, así es, va a apoyar, va a apoyar a Maximiliano, sí, Juan Nepomuceno Almonte era, creo yo, más conservador que Morelos, ¿verdad?, Morelos lo podríamos hacer un poquito más liberal, un poquito más liberal que, claro, también Morelos muy tradicionalista, guadalupano, católico, conservador, pero, pero en términos políticos era mucho más liberal que su hijo, su hijo va a ser mucho más conservador, así es, todo este proyecto monárquico se sella, tal cual, monárquico, el 19 de junio de 1867, ahí en el Gólgota conservador, en el Cerro de las Campanas, tres personas fueron crucificadas, fusiladas, ¿sí?, ¿se fijan?, hay ahí como un empalme simbólico que el conservadurismo, bueno, ha elaborado ahí, ¿no?, entonces, ahí ya el proyecto monárquico en México definitivamente se clausura, se clausura en el nombre, no en los hechos, porque en los hechos nuestros grandes presidentes que han sido monarcas, ¿sí?, algunos que gobiernan 14 años, otros gobiernan 30, otros gobiernan 6 años, bueno, otros se reeligen un poco, etcétera, pero son monarcas, ¿sí?, ¿ok?, bueno, que sean monarcas parlamentarios, con un congreso que los vigile, ¿ok?, llamémosles presidentes, está bien, ¿sí?, necesitamos un ejecutivo fuerte porque eso es parte de nuestra historia y parte de un contexto de un país que se fragmenta, lo vemos ahora, todavía seguimos fragmentados, ¿verdad?, como que hay muchos Méxicos y cualquier cosita divide al país, ¿sí?, entonces, bueno, necesitamos una figura que lo una, bien, liberalismo triunfante, liberalismo triunfa, triunfa en 1867 y hasta 1910 va a gobernar México, ¿sí?, y se enfrenta a qué este liberalismo, pues se enfrenta a la tradición, ya no hay un partido conservador que se le oponga, ya no hay una iglesia poderosa que se le oponga, pero está una realidad religiosa, conservadora, popular, indígena, católica, que ahí está y entonces viene la gran pregunta, ¿cómo los liberales pueden gobernar un país conservador con elecciones libres?, porque si hacen elecciones libres, pierden, pues sí, o sea, si hacen elecciones libres los conservadores, los liberales, pierden, ¿sí?, por eso no las hacen, no son tontos, dicen, oye, como decía Fidel Velázquez, yo a balazos llegué aquí y a balazos me sacan, ¿verdad?, ¿sí?, bueno, un poquito los liberales no lo decían así tal cual como don Fidel, pero lo pensaban, ¿verdad?, ¿sí?, no podemos hacer elecciones libres porque, pues nos quitan, ¿verdad?, van a votar por el cura, ¿sí?, es como decían los priistas en los años 50, no, si dejamos a las mujeres votar, no hombre, pues votan por el cura, ¿verdad?, o como decía, no, si realmente permitimos el voto a la gente pobre, no, pues va a votar por el santo, ¿verdad?, ¿sí?, y bueno, X, ¿verdad?, no digo más. El punto, el punto entonces aquí es que los liberales están en un callejón sin salida, no nada más los de México, lo de todos los países con una sociedad tradicional, entonces, ¿qué es lo que van a hacer?, ¿sí?, pues respetar esa sociedad tradicional y hacer pactos, negociaciones, ¿sí?, negociaciones entre el pequeño mundo liberal, minoritario, y el gran mundo tradicional mayoritario, ¿sí?, tratando de qué, tratando de, gracias, de transformar con el tiempo esa sociedad tradicional, ¿sí?, con el tiempo, ¿sí?, fíjese la famosa entrevista que se le hace a Porfirio Díaz, James Crillman, 1908, ¿sí?, y Díaz le tiene muy claro, dice, yo llegué aquí, ¿verdad?, con la idea de que un dictador honrado lo cumplió, ¿eh?, cumplió las dos cosas, era un dictador y honrado, eso sí, ¿verdad?, le pueden echar muchas cosas a Díaz, pero de honrado, honrado era, ¿sí?, y eso resalta contra luego la clase política del 20, ¿verdad?, ¿sí?, donde honrado, honrado, no son, ¿verdad?, podrán tener otras cualidades, pero honradez no, ¿verdad?, ¿sí?, y eso lo dicen todos, ¿sí?, ok, es un secreto a voces, ¿no?, o no es un secreto, punto, ¿verdad?, es una realidad, entonces, pero también es una realidad que Díaz, si él en lo personal, pues era súper honrado, y vamos a tener aquí que Díaz decía, yo llegué aquí con una dictadura honrada para transformar la tradición, la sociedad tradicional, con educación, con crecimiento económico, formando una burguesía, formando un pueblo nuevo, ¿sí?, formando una estructura social que le diera sustento y base a la constitución del 57 y a la democracia, ¿sí?, creo que ya lo logré, entonces voy a ver muy bien elecciones libres en 1910, mentira, error de Díaz, ¿sí?, porque, vaya, mentira, no error, ¿sí?, era un acierto, hubiera hecho las elecciones libres en 1910, el país ya estaba preparado, sus minorías, si ustedes quieren, estaban preparadas para elegir un vicepresidente libremente, y el país hubiera sido bien diferente, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, eso lo dijo, pero no lo hizo, grave error de Porfirio Díaz, ¿verdad?, bien, entonces, Díaz, en un principio, y Juárez, Juárez muere en el 72 en la silla presidencial, recordemos eso, ¿sí?, empiezan a hacer pactos, ¿sí?, pactos, primero hay una cosa muy importante, desde prácticamente 1810 hasta la época de Juárez, 1867, 1872, el país había vivido en insurrecciones continuas, revueltas indígenas continuas, invasiones continuas, guerras civiles constantes, ¿se acuerdan de Monterrey hace cuatro años?, ¿sí?, eso, el siglo XIX en México, ¿sí?, entonces, hay que entender esto, Porfirio Díaz llega y su grupo político con un objetivo, no el progreso, que casi siempre decimos, no es que Porfirio Díaz trajo el progreso, sí, pero lo más importante es que trajo la paz, y la gente decía, guau, ¿sí?, a mí no me importa el progreso, me importa la paz, ¿sí?, y entonces, Porfirio Díaz trajo la paz, es el pacificador, ¿cómo logró la paz?, ¿sí?, con poca violencia y mucha negociación, con pactos y negociaciones, ¿sí?, entonces, aquí vamos a tener pactos con la iglesia, iglesia católica, yo no te voy a regresar las propiedades, yo no voy a cambiar la constitución, la constitución dice que tú estás supeditada al gobierno, no lo voy a cambiar, ¿sí?, pero no lo voy a aplicar, no lo voy a aplicar, esto yo no lo voy a aplicar, entonces, tú tranquila, pon escuelitas ahí, low profile, pon seminarios, haz tus cosas, adelante, adelante, ¿verdad?, low profile, claro, si lo van a hacer, ¿por qué no lo ponen en la constitución?, pues mejor, ¿verdad?, porque si no es una esquizofrenia, a ver, a ver, ¿qué dice la constitución?, ¿qué está en la realidad?, pues mejor, la realidad, ponla acá, la realidad, ay, pero la realidad es imperfecta, no importa, no importa, entonces, ya somos coherentes, el documento y la realidad es coherente, nos quitamos la esquizofrenia de dos realidades, la realidad escrita y la realidad real, es que queremos siempre documentos perfectos, no, los documentos son instrumentos para la realidad, para administrar la realidad, entonces, si la realidad es imperfecta, el documento imperfecto, no importa, lo importante es cumplir el documento. ¿Para qué le decimos a nuestros hijos? Aquí a las nueve de la noche el sábado, aquí te quiero ver. No, hombre, ¿sí? Claro que no, ¿verdad? Mejor dile, dile la verdad, dile, ok, a las dos de la mañana te quiero aquí, ¿ok? Y vas a lo mejor transigir entre dos y tres, vas a ser flexible, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, X, ¿no? Entonces, aquí el pacto fue con la iglesia y recuerden, Díaz era un católico practicante, low profile, ¿verdad? ¿Sí? Se casa por la iglesia con Carmelita, ¿sí? Tiene una capilla privada ahí en su casa, ¿sí? Carmelita va y viene por las iglesias y las peregrinaciones, hay un pacto con la iglesia, no la puede quitar, ¿sí? Hay un pacto con los conservadores, le dice a los conservadores, ustedes no van a ser funcionarios, pero con la paz va a haber muchos negocios, aprovechenlos, aquí no hay vendetas, ustedes son mexicanos como mis amigos liberales, no tengo en política amores ni odios, yo lo que quiero es la paz y el progreso, enriqueceos, adelante. Y va a ser, claro, va a haber una burguesía conservadora, importante, social, ¿verdad? Con los pueblos, los pueblos indígenas que tenían muchas propiedades colectivas, comunales, estos pueblos, la constitución les prohibía la propiedad comunal, no nomás a la iglesia, la iglesia no podía tener propiedades, ¿sí? Porque eran entes colectivos, pero los pueblos como entes colectivos tampoco, pero pues ni Juárez ni Díaz eran tontos, venían de ese México indígena, venían de Oaxaca, si algo es tradición es Oaxaca y entonces ellos no cambiaron la constitución, porque también eran liberales y tenían un público liberal, ¿sí? A los liberales decían, no se preocupen, mira, ahí está en la constitución, pero no lo aplicas, pero ahí está en la constitución, pero no lo aplicas, pero ahí está en la constitución. De alguna manera daba al público lo que quería, en cierta forma, ¿sí? Entonces, a los pueblos no les aplicó la constitución del 57, porque si se las hubiera aplicado, se hubieran alzado, como se van a alzar en Morelos, a partir de 1905, 1906, con Zapata, porque ahí ya empezó a aplicarla. ¿Quién tenía razón? Pues Díaz en general, porque se prohibía, ¿sí? La propiedad colectiva de los pueblos. Pero los zapatistas decían, oye, yo quiero vivir como antes, como siempre he vivido, no quiero que tú, gobierno o el que seas, vengas a interferir con mi vida, estas son mis tierras, siempre lo han sido, esta es mi familia, esta es mi forma de vivir, nadie me va a decir cómo vivir, wow, sí, ahí hay un choque, ¿verdad? Sí, bueno, respeto a los pueblos, la constitución del 57 para los liberales, para su público liberal, va a decir, ahí está, intacta, es como la imagen de la guadalupana para los liberales, ahí está, vamos a ponerle veladoras, porque algún día la vamos a implementar. ¿Cuándo? Cuando la realidad tradicional la transformemos con la educación, con el progreso económico, con clases medias, con una clase burguesa mexicana, nacional, cuando ya esté así y se puede empalmar el instrumento con la realidad, wow, la implementamos. Y según Díaz en esa entrevista, en 1910 ya era el momento, y claro que sí, pudo haberlo hecho, no lo hizo. Claro, no una democracia de masas, pero sí una democracia de élite, que hubiera funcionado, si hubiera permitido elegir al vicepresidente libremente, estaría muy diferente, ¿verdad? Entonces, hubiéramos ahorrado toda la revolución mexicana. Bueno, Obregón dijo que el único error de Díaz había sido envejecer, bueno, envejecer en la mente, claramente, o sea, ya ahí fue una atadura al poder. Díaz, toda la educación que el Estado auspició va a ser una educación moderna, liberal, positivista, nunca va a auspiciar él, con dinero público, educación conservadora, eso es la iglesia o los particulares, pero él, educación positivista, ese es un pacto con los liberales, es decir, calma, calma, no se apresuren, poco a poco vamos a ir transformando las mentes tradicionalistas de los mexicanos y vamos a conformar ciudadanos modernos, y claro que permite las inversiones extranjeras, que van a mover la economía, que van a crear esa burguesía, y casi al final de su gobierno, a partir de 1900, auspicia las haciendas modernizadoras, azucareras, por ejemplo, en Morelos, muy importantes. Estos son los pactos que Díaz va a hacer y obviamente va a haber un pueblo viejo y un pueblo nuevo, ¿qué es este pueblo nuevo? Los hijos de la educación, los hijos del progreso, pero entonces los hijos no entienden lo que hicieron los padres. Este pueblo nuevo, por ejemplo, va a decir, oye, ahí está la Constitución, elecciones libres y no se hacen, no tiene memoria, nada más ve el documento, y esta clase media va a decir, oye, no, división de poderes, ¿qué pasa? No tiene memoria, nada más ve la Constitución y empieza a criticar. Es decir, estas negociaciones y estos pactos son dinámicos, no es de que ya hice los pactos y ahora sí ya me siento y no, no, tienes que estar viendo la realidad va cambiando y tienes que hacer renegociar los pactos. Y eso es lo que le va pasando a Díaz, Díaz va envejeciendo y no va renegociando, no va renegociando. Tenemos un movimiento obrero que Díaz no tiene en 1880, pero sí tiene en 1905. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo reacciona? Tenemos el problema de los pueblos de Morelos, que hace Díaz, tenemos un movimiento de católicos ya embalentonados que quieren formar su partido político, que hace Díaz. Tenemos una burguesía nacional, Francisco I. Madero, que dice, ya basta de darle todo a la inversión extranjera. Queremos que la burguesía nacional tome las riendas de la economía mexicana, que hace Díaz. Ya no hace las renegociaciones, ya envejeció, ya no ve la realidad, ya no tiene esa fuerza, ¿verdad? Bien, para terminar, vamos a hablar un poquito del positivismo comptiano. Esto influye en la élite tecnocrática de Díaz. Viene de este filósofo francés llamado Augusto Comte, más o menos 1840, 1850. Y él tiene un discípulo, un médico de Guanajuato, si mal no recuerdo, llamado Gavino Barrera. No Gavino Barrera, no el de la canción, no el de la canción, no el zapatista, sino Gavino Barrera. Gavino Barrera toma clases con él en Francia, con este filósofo y regresa a México. Regresa a México y viene en el triunfo de los liberales, en 1867. Juárez está haciendo su equipo y por cuestiones familiares Barrera está vinculado al círculo familiar de Juárez. Y entonces se le da a él el proyecto de formar una escuela, una escuela como universitaria, que finalmente va a ser la Escuela Nacional Preparatoria, el semillero de los grandes funcionarios porfiristas, entre ellos obviamente el cerebro de los científicos, de los tecnócratas, que va a ser Limantur. Él es producto de la Escuela Nacional Preparatoria que diseña Gavino Barrera. Comte, lo que creía Comte es que el mundo estaba evolucionando de acuerdo a tres etapas, toda la historia humana, la humanidad y cualquier nación, cualquier país, cualquier comunidad, incluso cualquier persona, pasaba por tres etapas o tres estadios, tres fases. La etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva, es decir, la etapa religiosa, la teológica, la etapa metafísica, la etapa crítica de la religión, de la filosofía crítica de la teología y la etapa positiva, la etapa donde la ciencia da orden y progreso. Entonces, ¿cómo lo veía en Europa? Decía, aquí llegó el momento, después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, de que el gobierno sea el gobierno de los científicos, de los técnicos, el gobierno de la ciencia. Durante mucho tiempo, en la Edad Media, estuvimos gobernados y en la Antigüedad por las iglesias, por la religión, por los guerreros. A eso se le criticó en la Revolución Francesa, con los metafísicos, criticaron la religión. Criticaron la superstición, pero los metafísicos tienen la cualidad de destruir, pero no de construir. Entonces, los metafísicos no pueden construir el mundo futuro, tienen que construirlo la gente que está atada a las realidades, los científicos. Entonces, el lema de Comte era orden y progreso, que es el lema porfirista, si ustedes se fijan. Bueno, el lema completo de Comte era amor, orden y progreso. Le metió el amor al final, pero bueno, está bien. Esto lo adapta Gavino Barreda en el discurso de la independencia, se le va a pedir a él que diga el discurso el 16 de septiembre de 1867, ante Juárez y compañía. Y entonces, ahí él, en este discurso muy interesante, él aplica la ley de los tres estadios de Comte a la historia de México. Dice muy bien, tenemos la época de los indios y la época de la colonia, la época teológica. Tenemos la lucha de los liberales y conservadores, la época metafísica. Y tenemos, en este momento, inaugurando en México, el estadio positivo, el mundo de la ciencia, de la técnica. Entonces, aquí el gobierno va a propiciar el orden, porque va a estar la ciencia, y como hijo del orden, el progreso. Se crea esta Escuela Nacional Preparatoria. Fíjense, el primer director de esta escuela, uno de los primeros directores, va a ser el suegro de Díaz, Manuel Romero Rubio, que a su vez era el secretario de Gobernación, que a su vez va a conocer al Limantur como niño genio de ahí de la generación, de las primeras generaciones, que luego va a ser su secretario privado y luego secretario de Hacienda de México. Y ellos van a ser el grupo, digamos, científico. Estos científicos no eran como nos lo han pintado, nos han pintado de que eran un grupo que nada más quería el poder de ellos, etcétera. No, eran mucho más realistas que los liberales, porque los científicos decían, bueno, ahí tenemos esa Constitución, es súper perfecta. Bueno, ¿por qué no la hacemos imperfecta? Pero la aplicamos. ¡Ah, chis! ¿Cómo? Sí, o sea, vamos a quitarla aquí de su dicho, le quitamos las veladoras y la reformamos. ¿Por qué no nada más le damos el voto a la gente educada y a la gente que gana dinero, que tiene algo que perder con su voto? Una democracia elitista. ¡Ay, pero las masas y el pueblo! Poco a poco, cuando se eduquen, les vamos dando esos derechos. Tienen derechos civiles, políticos. Lo único que es, es que no van a poder… Pueden hablar, criticar y hacer todo lo que quieran, tienen los derechos. Lo único es que se les restringe su derecho de votar y ser votados. Y ustedes, señor Díaz, no creen que ya es necesario que no se relija. ¡Eso le dijeron! En 1892, justo cierra. Y luego se lo vuelven a decir en 1904. Los científicos están muy subvaluados. Los científicos querían… Nos han vendido esa imagen. ¿Por qué? Porque eran hombres políticos vinculados a los negocios. Y seguramente hubieran aplaudido a Jan González, que un pobre político… Un político pobre es un pobre político. Sí, estaban vinculados a los negocios ellos. Política y negocios. Los liberales puros no. Eran políticos, pero no se inmiscuían por regla general en los negocios. Tenemos Bernardo Reyes, un ejemplo de liberal puro. Y tenemos Limantour, un ejemplo de científico. Los científicos se movían entre política y negocios. Hacían un maridaje ahí. En cambio, los liberales no. Pero los liberales eran muy utópicos. Querían aplicar la Constitución tal cual. Todo o nada. Y los científicos eran más pragmáticos. Como vemos, siempre en todos los arroces hay ahí sus prietitos. ¿Verdad? Y entonces hay que combinar. Hay que combinar. Pero entonces, aquí tenemos a Porfirio Díaz, ¿sí? A un buena onda, queriendo resolver su sucesión, tenía un problemón. Porque tenía en las provincias liberales puros. Bernardo Reyes, acá en Nuevo León. Recuerden que vino aquí al casino y le dijo a Reyes, General Reyes, así se gobierna. ¡Ay! Es el tapado. ¿Sí? Movió el agua. ¿Por qué? Porque Díaz nunca, públicamente nunca elogiaba a nadie. ¿Verdad? Y bueno, uno de los pocos elogios que dio fue aquí a Bernardo Reyes. Y con toda razón. Y con toda razón, claro. ¿Verdad? Entonces, Díaz, por un lado tenía a estos liberales puros en la provincia, que gobernaban el México real. Y por otro lado, los científicos acá en la Ciudad de México, en sus chalets suizos, esperando que cayera la nieve. ¿Verdad? Pero, pero, eran los que administraban el país a nivel federal, ¿sí? Y manejaban la diplomacia, la imagen de México ante el mundo. Y la banca y las finanzas, que Díaz nunca entendió. Díaz era muy bueno así para las cuentas, así a veces esta monedita. Era un gran administrador. Pero a la hora de que el balance y que la cuenta corriente y que el bimetalismo, decían, no, 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 llámenle a Limantur, a ver, resuélveme esto. Limantur era un técnico. Sabía muy bien las cosas. ¿Sí? Y eran dos Méxicos. Y entonces Díaz soñó, dicen por ahí, con Limantur como presidente y Reyes como vicepresidente. ¿Sí? Y les dijo, órale, esa va a ser la fórmula. Pero se empiezan a pelear. No se ponen de acuerdo. Y entonces Díaz se harta. Dicen, ¿saben qué? Yo de presidente y elijo a Ramón Corral, que es un científico de la provincia, como vicepresidente. Trató de combinar. ¿Sí? Ramón Corral era un científico, pero gobernaba Sonora. ¿Sí? O sea, tenía las dos cosas. Parecería ser como los liberales puros, puesto que era de las provincias, pero era del grupo científico del centro. ¿Sí? Fíjense que no andaba tan errado Díaz, porque ¿quién gana la revolución? Los sonorenses. Y Ramón Corral era sonorense. Toño, ño, 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 ¿verdad? ¿Sí? O sea, Díaz eligió como su sucesor a un sonorense. ¿Y quiénes ganan la revolución? Es decir, ¿quiénes resuelven el problema de la sucesión al final? Pues los sonorenses, Obregón, Calles y compañía, incluyendo Cárdenas. Después vamos a ver, pues es sonorense entre comillas. ¿Verdad? Aquí finalmente lo que se dice es que a Díaz se le olvidó a alguien, el gobernador de Veracruz, que es que Reyes era un liberal y muchos de estos liberales eran militares. Y entonces fíjense cómo los positivistas decían, un militar de presidentes, un generalote de presidente, Bernardo Reyes, el general Bernardo Reyes. Oye, eso es de la época teológica, donde los curas y los militares dominan. Estamos en la etapa positiva, los civiles, los hombres de negocios, los técnicos. Bueno, había un liberal puro, excelente administrador, muy querido por la gente, que era el gobernador de Veracruz, Teodoro de Esa. Quizá, dicen algunos analistas, ese era el hombre de las circunstancias, pero a Díaz no se le pasó por aquí. Tal vez porque no quería que se le pasara. ¿Verdad? Ok, de acuerdo. Muy bien, conclusión, ya para terminar, disculpen. En la sucesión presidencial de 1910, cristalizan las ideologías políticas del México moderno, que darán origen a las rebeliones, revueltas y revoluciones de la primera mitad del siglo XX mexicano. Bueno, la sucesión de Díaz prefigura en clave lo que va a pasar en el siglo XX mexicano. Los tecnócratas, los políticos, los pragmáticos, los utópicos, los estos, los otros. Y el pueblo, que le dice, deja al vicepresidente libre. Aquí no hemos tocado a Madero, aquí lo puse, pero bueno, posteriormente lo tocaremos, que es muy importante, porque va a ser una alternativa muy pragmática. ¿Por qué? Porque Madero es un liberal yanqui. Los otros eran liberales europeos, franceses sobre todo, muy utópicos. Madero va a hablar ese lenguaje de minorías, mayorías, y recordemos, va a recorrer en su campaña presidencial todo México y con Sarita, su esposa, 1909, 1910. Eso es muy moderno, de ver la realidad. Muchas gracias, les recuerdo, disculpen, gracias. Les recuerdo que el próximo 4 de noviembre, yo voy a estar a cargo de Política y Economía de México en el siglo XX, y que la sesión del 18 de noviembre de Ideología, Visión Filosófica y Religiosa va a estar a cargo de Ana Pornoyo. Muy amables, muchas gracias. Gracias.